Recibe mi humilde canto Envuelto en la melodía De esta canción que ha nacido De la nostalgia que hoy vino A dejar mi alma vacía Te doy fe de mi existencia A pesar de la agonía Que me ha dejado tu ausencia Es que yo sin tu presencia Soy un potrero sin cría Donde quiera que te encuentres No te olvides que algún día Nos volveremos a ver Para volverte a tener Como en un tiempo lo hacía Esperándote aún estoy Y por siempre lo estaría Es que en este corazón Solo por ti existe amor Y olvidarte no podré ¡Suscríbete al canal! Es muy triste recordarte Pero más triste sería No haber vivido contigo Aquí sigo ni tener ningún motivo Para amarte vida mía Con una esperanza eterna Aquí sigo todavía Aguardando con nobleza Aferrado a la promesa Piense que hiciste Que hiciste mientras llovía Donde quiera que te encuentres No te olvides que algún día Nos volveremos a ver Nos volveremos a ver Nos volveremos a ver ¡Gracias! Gracias por ver el video.